...pronunciarse luego a esta decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Quería saber si usted iba a hacer un exhorto en particular a Enrique Márquez y a Roberto Picón, que fueron una parte de las garantías de las cuales hablaban cuando se sumaron a este proceso electoral. Y también saber si ha recibido apoyo por parte de otros líderes que no vemos acá, como Enrique Capriles, Henry Ramos Ayud, ya que se habla de que esta situación puede derivar en una reunificación de la oposición. Mira, todavía Carcella no ha dicho nada, y lo hemos exhortado públicamente, pues tampoco los demás rectores, ¿no? Yo creo que también sería bueno para la opinión pública venezolana conocer su opinión. Es bueno que lo hagan. Yo reconozco que ellos estuvieron muy pendientes de todo este caso, pero bueno, hacen falta también su pronunciamiento como rectores del ente comercial. Nosotros hemos recibido apoyo de todos los dirigentes nacionales de la unidad. A ellos también les quiero agradecer, ¿no? A todos. Henry Ramos, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Tomás Juanita, quien también estuvo en Barina. Todos, todos, ¿no? Por supuesto que han estado los que nos están acompañando aquí hoy y todos los demás. Algunos no lo hacían de manera pública por la solicitud que también yo les hacía, ¿no? Para no empastelar más la cuestión de lo que ya estaba. Y de las amenazas también y los mensajes que mandaban de manera consecutiva. Y, por cierto, al régimen le digo, déjenme mandarme emisario. Nosotros no vamos a declinar en nuestras convicciones en lo que creemos. Y si la amenaza es que es la detención, pues, bienvenida sea. No tenemos problema con esto. Pero en relación a tu pregunta, pues, por supuesto que sí. Hemos tenido el apoyo de todos los factores democráticos, ¿no? Que han estado muy al pendiente de lo que sucede en Barina. Hoy lo de Barina no es solamente tema de discusión de los barineses. Hoy lo que acaba de pasar en Barina es un reflejo de lo que es el país, de lo que es Venezuela. Pero también tiene que ser un reflejo positivo. Yo quisiera ver el vaso, no medio vacío, sino medio lleno. A pesar de toda la lavativa que estamos llevando. Es de que ahí hay voluntad expresada de la gente, movilizada, organizada y moralizada. Nada. Así está la gente de Barina Hoy. Ojalá Dios mediante pueda estar así también el pueblo venezolano los próximos días.